Para empezar a celebrar el Día de las Madres, Maradonio nos va a recitar un poema. ¡A la madre! No, 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 no. Si te vas a enojar, así déjalo. No, 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 pa. Ese es el título del poema que nos va a recitar Maradonio. Ah, ok, 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 ok. ¡A la madre! Hoy en su día le canto con alegría, brindando y festejando con agüita de sandía.